Dímelo Para producir un gramo de papel de calidad media se precisan 280 litros de agua 280 litros de agua 1,8 280 a 1,8 ¿Qué cantidad de agua se ahoga al fabricante de papel reciclado? Vale, una tonelada son 1000 kilos, ¿vale? ¿Cuánto gasto de agua si es papel normal? 280 por 1000 Sí, 280 mil litros Y si lo hago con papel reciclado 1,8 por 1000 son 1800 litros Pues la diferencia, lo que se ahorra es Lo que me gastaría si le hiciera papel normal Me ahorro 278.200 litros de agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!